Estamos con Sam Katz, Apertura de El Salvador. ¿Cómo has visto el partido de hoy? Muy duro el partido de hoy. Barcelona ha presentado buena oposición. El tiempo no estaba como nosotros expectando, pero pienso que nosotros, Chami, estamos aprendiendo en este partido que Barcelona tiene un buen equipo y necesitábamos hacer poco más para ganar partidos así. En estas condiciones, con la lluvia, tenemos un plan, pero de vez en cuando necesitamos cambiarlo para ganar estos partidos. Sí, como dije, Barcelona ha presentado buena oposición para nosotros hoy, pero ganamos y nos vamos a bailar con esta victoria para seguir la temporada.